El DAX, índice de Alemania, vuelve a superar sus máximos históricos. Y el SP500. Y el Nasdaq. Y en paralelo vemos que ese Brent se está calmando o está cayendo un poquito su cotización. ¿Que ya vuelven esas subidas? ¡Vamos allá! Pero antes, unos segundos de nuestro patrocinador, Freedom24. Si estás buscando un broker que te pague intereses diarios por tu cuenta, con planes de ahorro superiores al 5%, correctamente inscrito y regulado, presta atención. Freedom24 es la marca europea de Freedom Holding Corp, que cotiza en el Nasdaq, fundada en 2008 y actualmente con una capitalización aproximada de 4.000 millones de dólares. Te permite invertir en más de un millón de acciones, opciones sobre acciones y ETFs, con conexión directa a 15 bolsas de valores globales de Estados Unidos, Europa y Asia. Tarifas transparentes y asequibles, desde 2 céntimos por acción y ETF, más 2 euros por pedido. Y uno de los precios más bajos de Europa, en opciones sobre acciones americanas. No olvides su cuenta al 3,88% con pagos diarios y sus planes de ahorro, actualmente superiores al 5% para los 12 meses. Recuerda que si quieres abrir cuenta y empezar a invertir con ellos, tienes mi enlace en la descripción del vídeo con el cual podrás acceder a las promociones vigentes. Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, nos veremos las caras. Y volvemos a la carga con esa actualidad económica o repaso de mercados. Empezaremos viendo las últimas lecturas, el calendario de los próximos eventos, un vistazo a la renta fija y acabaremos por la renta variable. Empecemos. Y empezamos con la lectura del IPC de Estados Unidos el miércoles de la semana pasada. Como ya sabéis, el mercado estaba a la expectativa y no fue ni muy bueno ni muy malo. La previsión era un 3,4 y salió igual que la previsión, ese 3,4. En positivo podríamos ver que fue un poquito inferior a la lectura de marzo, de un 3,5 al 3,4. Y en negativo podríamos ver que en noviembre aún teníamos ese 3,1. Lo que soy más positivo porque vemos que el Brent parece que se está desinflando un poco, a ver si en el próximo mes mejora sustancialmente. Y de la misma manera pero el viernes salió la lectura confirmada del IPC de la Eurozona. En este caso sin cambios, previsión del 2,4 y fue un 2,4. Y tal como podéis apreciar, las últimas lecturas preliminares y confirmadas han sido en torno a ese 2,4. A ver si la próxima lectura mejora un poquito y bajamos y nos acercamos más a ese 2%. Dicho esto, ahora veremos el calendario de los próximos eventos, que esta semana será un poquito más pobre y nos deberemos esperar a la semana que viene, al jueves, para ver esa lectura preliminar del primer trimestre del PIB de Estados Unidos. Con ello ya tendremos una idea de cómo está el IPC, aún lejos del 2% en el caso de Estados Unidos. Y por otro lado veremos esa productividad, ese fuelle que tiene Estados Unidos, a ver si cambia un poco el discurso de Powell o concreta su bajada o anhelada bajada de tipos. Y los bonos a más largo plazo, ¿cómo están? Sigamos. Empezaremos con los bonos de Alemania a 30 años, podríamos ver antes de esta última decisión este picotazo, podemos ver cómo se calmó un poquito el sentimiento y en positivo podríamos ver cómo esta semana pasada bajó a cotas inferiores a las máximas de este año. De momento seguimos en la parte álgida, pero que testeemos o vayamos a zonas inferiores quizá denota que ya viene esa caída. Y de la misma manera podríamos seguir con Estados Unidos, aunque un poco más negativos. ¿Por qué? Porque vemos este picotazo, vemos que hemos retrocedido, pero este mínimo continuaría siendo superior a los máximos de todo este 2024. Y como ya habéis visto en algunas noticias, el tema de la deuda, etcétera, de Estados Unidos parece que les está poniendo un poco nerviosos. Y ahora sí, seguiremos con el barómetro de tipos de la FED para analizar o ver el sentimiento de las próximas reuniones. Para la próxima ya queda muy poquito, menos de un mes, el 12 de junio. Y en principio vemos algo de mejora. Vemos que de manera casi unánime dicen, o no descuentan, una bajada de tipos, pero en cambio podríamos ver cómo el sentimiento de la semana anterior a esta ha mejorado. La semana anterior más gente pensaba que no venía esa caída. Y esta ha mejorado un poquito. Nos desplazaremos a la reunión de finales de julio, justo antes de agosto, y nos daremos cuenta que parece que el sentimiento también ha mejorado un poquito, aunque vemos más del 50% de sentimiento que aún no ven esa bajada de tipos. Y ahora sí, llegamos después del verano, en esa reunión del 18 de septiembre, donde sería la primera reunión donde más del 50% ya estaría descontando esa primera caída de tipos. Paso a pasito, pies de plomo y a ver si realmente llega después de verano. Saltamos al Euribor, en este sentido sin sorpresas. Toda la cotización de la semana pasada ha sido en torno a ese 3,60 y el 3,70. Parece que se quiere alejar de ese 3,70. Y ahora sí, veríamos el gráfico del último año, parece que ya están lejos esas cotas del 4%, y estaríamos por aquí. Lo que ya hemos comentado, ojo ojito, porque esto es una acumulación a toda regla, en principio parece que el sentimiento, a ver si se alinean los astros y llega a esa caída de tipos, pero antes de esa caída podía testear cotas superiores. En principio, como hemos ido repitiendo, no llamemos al mal tiempo. Vista las últimas lecturas, el calendario de los próximos eventos y la renta fija, saltemos a la renta variable. Y empezaremos con el SP500 en velas de 4 horas. Podemos ver la anterior trayectoria ascendente, cómo no tuvo fuerza y retrocedió. Vimos hace ya 2-3 semanas cómo lo rompió, pero que era de vital importancia superar los máximos anteriores. Estuvo aquí trabajando, algún pequeño retroceso o acumulación, y vemos cómo a partir o a mediados de la semana anterior, volvió a superar sus máximos históricos, alcanzando la cota de los 5.327 dólares. Y seguiríamos con el Nasdaq en velas de 4 horas. Podemos ver que la última semana ha sido de subidas. Y muy buenas subidas. ¿Por qué? Porque hemos superado todo este cúmulo de máximos. Hemos superado sus cotas históricas. Y ahora seguiríamos con el Dow Jones, que es el único del tridente americano, que todo y que la semana ha sido de subidas, no hemos conseguido sobrepasar los máximos que nos dibujó a finales de marzo. Con lo que, ojo ojito, SP ha superado, Nasdaq ha superado, pero Dow Jones parece que está reticente, con lo que tendremos que tener un poco más de paciencia para ver al completo que superan y siguen esas subidas. Y ahora en velas semanales, podríamos apreciar el efecto del COVID, cómo lo superamos, la guerra de Ucrania, volvemos a retroceder y consolidamos los máximos anteriores, volvemos a subir, y ahora sí que nos faltaría ese pullback a estos anteriores máximos históricos. Lo que vemos que ha hecho un pequeño picotazo y tiene ganas o tiene intención de volver a superarlo. Seguimos con el DAX en velas de 4 horas. Aquí podíamos ver los anteriores máximos históricos y desde la semana anterior, que ya comentamos si era el chivato o no, que sí que ha sido el chivato a expensas del Dow Jones, vemos que superó a esos máximos. Esta semana hizo un pequeño retroceso y volvió a alcanzar cotas no alcanzadas, llegando a los 18.928 euros. En velas diarias analizando el RSI, veríamos que no hemos llegado a sobrecompra y veríamos que casi casi se han dado un besito a las medias, con lo que cambiaría el sentimiento y vendrían más caídas, pero de momento no ha sucedido. Veremos si esta semana se acaba de elongar todos los índices y siguen las subidas a expensas de este Dow Jones o si bien continúan o vienen algo más de retrocesos. A continuación, el VIX o volatilidad en velas de 4 horas. Vimos la semana anterior que fue una caída muy limpia, una línea, una tendencia perfecta y esta semana un poquito más de turbulencias. Supongo que esperando las lecturas del IPC, subió con un gap ascendente desde el lunes y después de esa lectura, bajó la volatilidad. Con lo que entiendo que aunque el 3,4 no sea una supermejora, el mercado a las manos fuertes se lo han cogido como positivo. Y el resultado o conclusión es que hemos alcanzado cotas inferiores de volatilidad, tocando este mínimo que teníamos por aquí, interceptando niveles de mediados de diciembre. Con lo que a priori por esta volatilidad tendrían que venir más subidas. Seguimos con el Bren en velas de 4 horas. Sería una semana de subidas, leves pero subidas. Amaneció el lunes por aquí y la cotización el viernes fue por aquí. Por lo tanto, un poco de subidas. Estábamos contentos porque veníamos de esta caída y ahora teníamos que estar un poquito nerviosos. ¿Por qué? Porque no continúa bajando y estaría marcando un canal o una acumulación. Si recordáis, vimos este hombro-cabeza-hombro, triángulo-rectángulo. Pensamos que se tenía que elongar en torno a estos 96 dólares. A medio camino ha retrocedido. Y ya comentamos que el riesgo de quedarse aquí es que hiciera un pullback, volviera a trazar un suelo y volvieran las subidas. En principio, esta semana es muy bien porque alcanzábamos cotas inferiores igual que esta, pero que la semana en general suba no es positivo. Tendría que alcanzar cotas inferiores, pero cerrar la semana por debajo. Con lo que, ojo, ojito y paciencia. Y en velas semanales, sí que vemos que no hay sobrecompra y sí que vemos que el sentimiento desde hace dos semanas es negativo. Tendremos que seguirlo. Si se cruzan las medias, podrían volver a venir subidas. O a ver, crucemos los dedos esta semana a ver si continúa bajando y se acerca más que aleja esa bajada de tipos. Ahora seguiríamos con el oro en velas de cuatro horas, semanas de subidas y, ojo, ojito, porque hemos alcanzado las cotas máximas o casi casi. La cota máxima fue 2.431 dólares la onza y estaríamos en 2.414. En principio también podría ser que las manos fuertes ya se posicionan a favor de esa caída de tipos y están cogiendo oro. Seguiríamos con el Vanguard VT, representando el MSCI Wall. Y muy, muy bien. Semana de subidas y ya hemos superado o consolidado esos máximos históricos de hace menos semanas. Ahora lo podríamos apreciar con velas semanales, recordar estos máximos históricos de noviembre del 21. Hace unas semanas lo sobrepasamos muy levemente. Retroceso y ahora sí que vería una buena consolidación o elongación. Adicionalmente, mirándole RSI, veremos que veníamos de un sentimiento negativo que aún no existe sobrecompra, con lo que podría ser otra semana de buenas subidas. Seguimos con el eShares a más de 20 años, replicando o atacando esos bonos a más largo plazo en fondos de inversión o en ETFs. Recordar que después de esta gran subida vinieron retrocesos y marcamos este canal. ¿Qué ha pasado? Después de perforar este suelo que teníamos entendido en 92 puntos, hemos trazado una nueva tendencia. Aquí sí que parece que ha habido un poquito más de acumulación, la penúltima semana se estaba elongando, esta semana se ha elongado más. ¿Y qué ha pasado? Que ha chocado ni más ni menos con esta compresión. Ya comentamos que sería muy dificultoso, muy complicado que la superase de primeras, con lo que no descartamos ningún retroceso y a medida que se vaya agotando esta compresión, a ver si sale disparado para arriba. Pero que ya sabéis que vendrá cuando se confirme esa bajada de tipos. Y terminaríamos con Bitcoin en velas de 4 horas. Hoy me sabe mal, lo estoy grabando en domingo, no en lunes. Normalmente, espero que este lunes empiece con un buen movimiento ascendente. Podríamos ver que esta última semana se ha sido de subidas, pero podríamos ver cómo estaría trazando un hombro, cabeza a hombro, en torno a los anteriores máximos históricos. Ahora en velas diarias, recordad el tema de los ETFs, cómo testeó o superó ya levemente los máximos históricos, retrocedió, pero se volvió a impulsar, a esta cota máxima de los 73.790. Y desde entonces, que hablaríamos de mediados de marzo, ha estado retrocediendo. Aquí hablamos de una manipulación o trampa del mercado, porque parece que tenía ganas de subir, pero fuimos atrás. Por eso lo obviamos dentro de esta gráfica. Y veríamos que hasta esta semana, con la lectura del IPC, que vemos que también tiene cierto eco las criptomonedas, sobrepasó lo que podía ser esta compresión. Un día de retroceso, y arrastraría justamente los anteriores máximos históricos peleándose. Como decía, a ver si mañana lunes empieza con mucha fuerza. Ahora en velas semanales, podríamos ver este RSI, que el sentimiento era negativo desde principios de abril. Y a ver si se cruzan las medias y continúan las subidas. Y de manera mensual, intentando equiparar los anteriores ciclos, vemos que no existiría un muy leve sobrecompra, vemos que estamos muy al principio y que de momento queda mucho tiempo. Y tal como hemos ido comentando, soy más positivo que negativo. Pero paciencia y pies de plomo. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. Por un lado, la renta fija. Parece que un poco más esperanzadora. Vemos esas cotizaciones de bonos a 30 años, de Alemania, de Estados Unidos, que han retrocedido. En el caso de Alemania, incluso han retrocedido por debajo de los máximos históricos o de los picos de este año. También vemos el Euribor, que parece que está calmado sin superar ese 3,70. Y como habéis podido ver, el TLT, que parece que vuelve a coger un poquito de fuelle. Pero paso a pasito. Y por otro lado, la renta variable. El DAX, el SP, el Nasdaq, vuelven a superar sus máximos históricos. Y ojo ojito con el Dow Jones, que los ha equiparado, pero está arriba arriba, que aún no los ha superado. Y también en positivo, vemos ese Brent, que parece que se está calmando. Todo y que esta semana ya vemos que parece que dibuja un suelo. Con lo que ojo ojito y lo iremos siguiendo en la siguiente semana. Dicho esto, espero todos vuestros comentarios y preguntas. Darle like y suscribiros. Y nos vemos muy pronto con más. Hasta luego. Gracias.